Bien, la Autoridad del Tránsito aprobó 250 mil dólares para una consultoría que supuestamente le va a permitir efectuar cambios en su cultura organizacional. La medida ha generado polémicas en la población y se conoció que las empresas interesadas en este contrato podrán presentar sus propuestas económicas el próximo 23 de febrero. Tenemos vía telefónica a Nicolás Brea, quien fuera secretario general de la ATTT. ¿Cómo está, señor Brea? Buenas noches, encantada de saludarle. ¿Cuál es su primera impresión cuando usted lee la publicación que se hizo hoy en el diario La Prensa, que está aquí, que habla efectivamente sobre este pago cuantioso para, diríamos, hacer más funcional la ATTT? Sí, buenas noches. Mira, ante todo yo creo que eso denota un poquito de improvisación por parte de la actual administración, ya que consultando el pliego de cargos, lo que está viendo, lo que se ve en el portal, es una consultoría para determinar ciertas estrategias en recursos humanos. Bueno, conceptos que pueden ser muy bien trabajados con la oficina de recursos humanos de la institución y bajo el liderazgo del director, que según la ley, su función es precisamente dictar los objetivos y los planes y proyectos hacia los cuales quiere dirigir la administración. Bueno, es por ello que consideramos que es inoportuno gastar 250 mil dólares en una consulta como esa, sobre todo cuando ya estamos en más de la mitad del periodo presidencial por el cual él fue electo como director, fue designado, perdón. Entonces, consideramos que la autoridad debe en este momento priorizar su objetivo, determinar cuáles son esos objetivos y buscar alguna forma de lograrlo o de alcanzarlo sin necesidad de tener una consultoría que una empresa afuera le diga qué tiene que hacer. Y precisamente eso es función del director general del ATTT, que bajo un buen liderazgo puede hacer cambiar al funcionario público, que le dé un buen servicio al cliente y los usuarios de la autoridad de tránsito, lo que requieren realmente es un mejoramiento de la atención cuando uno va a sus instalaciones, su pago de multa, los servicios de tránsito, las certificaciones. Entonces, en realidad eso es lo que se necesita la autoridad de tránsito, un poquito de dinamismo, un poquito de liderazgo y actualmente en la autoridad de tránsito existe un recurso humano que es bastante bueno, personas que están dispuestas a trabajar, personas que tienen muchos años trabajando en la institución y que sin duda alguna se adaptarán a cualquier cambio que se haga, pero bajo el liderazgo de su director general sin necesidad de una consulta. Ahora usted me comenta que usted revisó el pliego, ¿qué contiene ese pliego para que cueste 250 mil dólares esa consultoría? Sí, mira, yo creo que esa es una suma de dinero que no se merece ser gastada. Eso puede ser utilizada para otras cosas, para el mejoramiento de otros programas, para la capacitación del personal, pero realmente yo no creo que en este momento la autoridad necesite que alguien de afuera le diga qué hacer. Yo creo que ya a 30 meses en el gobierno ya el director tenía que saber lo que él tenía que hacer y cuál era su objetivo, lo que demuestra pues que llegó a la institución sin ningún tipo de objetivo, sin ningún tipo de plan a improvisar simplemente. Ahora, usted conoce o sabe extraoficialmente quiénes serían las empresas interesadas en esta contratación o esta consultoría con la ATTT que sigue siendo una de las entidades más cuestionadas. Sí, hay necesidades más importantes que tiene la Autoridad del Tránsito y que tiene que realmente definir su estrategia, ¿no? Mira, yo creo que hay una de las instituciones que más le toca al pueblo diariamente es la Autoridad del Tránsito porque todo el mundo utiliza o el sistema de transporte público o las vías de circulación. En el diario, toda la población requiere de esa institución. Entonces yo creo que eso no lo ha notado el director y creo que es una falla enorme en la administración y sobre todo cuando viene de la presión de haber aumentado el costo de los trámites en el registro vehicular. Una pregunta. En una de las partes de la noticia se dice que lo que se busca es el alto rendimiento, es decir, mejorar el alto rendimiento de la ATTT. ¿Es una forma indirecta de decir que actualmente no lo son, que no están actuando con ese rendimiento o ese nivel que se espera? Sí, mira, el rendimiento del funcionario, de la Autoridad, yo creo que es una responsabilidad directa de la persona que lideriza el equipo o de esa institución, ya sea el director general con sus distintos directores por departamento. No existe la necesidad de consultar eso, hacer una consultoría para eso, porque realmente lo que se trata es un equipo humano que es bastante técnico y que realmente lo único que tiene que hacer es mejoramiento de sus condiciones como funcionario y las instalaciones y sentir que el usuario se sienta bien atendido. Eso es sencillo, eso es algo que cualquier funcionario sabe que es su objetivo. Ahora, también se está mencionando el licenciado Nicolás Brea, quien fuera secretario de la ATTT, usted conoce muy bien la situación a nivel interno, pero se está mencionando en el artículo periodístico que la ATTT está requiriendo contratar una empresa con la tecnología y experiencia necesaria. Es decir, que ahora mismo no se cuenta con esa tecnología, ni esa experiencia, ni esa capacitación del personal para poder hacer frente a lo que está ocurriendo en el país actualmente. No le escucho. Mire, la ATTT está argumentando que está requiriendo contratar la empresa consultora por los 250 mil dólares que tenga la tecnología y la experiencia necesaria para hacer mejor la ATTT, el trabajo de la ATTT. ¿Usted coincide con eso? No, no, no. Mira, en la Autoridad del Tránsito ya está definido todos los procedimientos que son necesarios para cumplir los objetivos que por ley está la Autoridad del Tránsito. Lo único que necesita es un buen líder. Se necesita el ejercicio de un liderazgo. Ya más nadie tiene que decirle qué hacer. Él tiene que saber, digo, para eso le pagan su salario. Si el director considera que él no es capaz de determinar cuáles son los pasos o cuáles son los mecanismos, los procedimientos para lograr el objetivo de ley de la Autoridad del Tránsito, entonces, ¿para qué está recibiendo su salario? Entonces, creo que no me parece conveniente, no es necesario. Ya en la Autoridad están todos los procedimientos, ya todo está descubierto. Lo que se necesita es voluntad. Lo que se necesita es trabajo. Trabajar en exceso 24 horas al día, los 7 días de la semana. Meterle ganas al trabajo. Eso es todo lo que hace falta. Y ahí hay un recurso humano excelente que tiene años de estar en esa institución. Ahora, pero aparentemente algunas cosas no están funcionando desde hace mucho tiempo en la ATTT, quizás desde que usted estuvo ahí, porque sigue siendo una de las entidades más cuestionadas y más criticadas por los conductores, por los usuarios, que siempre está en la mira. Sí, el problema es que, mira, la persona que va a la ATTT generalmente tiene un problema, ya sea porque la apuntaron o ya sea porque alguien la colisionó y va a un jugado de tránsito o necesita sacar un documento. O sea, el que va a la ATTT siempre tiene un problema. Así que vamos a tener siempre un usuario o una persona que va aprehensiva, entonces le toca a la autoridad bajarle esa aprehensión y demostrarle que estamos frente a un funcionario que tiene calidad de servicio. Entonces, eso es lo que necesita la institución. Simplemente es liderar, buscar un objetivo. Pero si a 30 meses de estar en el puesto, tú no has encontrado, no has diseñado tu estrategia, no tiene un objetivo claro, entonces yo creo que hemos estado 30 meses perdidos de tiempo. Bien, también quisiéramos, no podemos dejarlo oír, señor Brea, sin que usted nos dé una reacción sobre lo que ocurrió desde hace unos días y que causó tanta controversia el tema del registro único vehicular. ¿Era necesario realmente plantear ese incremento tan cuantioso en este momento? Yo creo que la manera en que se hizo no es la correcta. Sí es cierto que nosotros estamos frente a una modernización del transporte que lo iniciamos nosotros en el gobierno anterior. Es obligación de ellos, como política del Estado, seguir mejorando el sistema de transporte, y mejorar el sistema de transporte significa recursos económicos que tiene que pagar el Estado en la tarifa subsidiada. Esos gastos del Estado tienen que ser sufragados, vale la gran honor, gracias, a través de la búsqueda de esos fondos efectivos. Pero trasladárselo a la persona que va a registro único vehicular en un aumento del 200%, eso no tiene razón, no tiene un equilibrio entre el costo y el tráfico que estás haciendo. ¿Le sorprendió a usted? Cuando usted escuchó la noticia, ¿le sorprendió ese anuncio? Sí, sí, es que ya esa tarifa se había aumentado en el 2007. Se había aumentado de 3 balboas a 20 balboas, por razón de la implementación de un sistema informático nuevo. Cuando nosotros llegamos, nosotros no aumentamos ni un solo dólar, lo que hicimos fue mejorar la calidad del servicio. Lo que tiene que hacer la autoridad del tránsito en este momento es mejorar la calidad de su servicio, y si necesita recibir más fondos para cumplir con la tarifa subsidiada, puede hacer otras cosas. Por ejemplo, yo soy un partidario de aumentar ciertas infracciones de tránsito. Si tú me dices a mí, yo aumentaría las infracciones de tránsito por conducir en estado de obridad, yo aumentaría las multas por colisión, las multas por colisión y fuga, cosas que el mismo infractor sea la persona que sustente económicamente la tarifa subsidiada. Bien, también hablábamos de que muchos sectores consideran que la ATT es inoperante, que debería quizás reformarse completamente o no existir. No, mire, yo creo que la autoridad del tránsito, como está al día de hoy, es una evolución que viene a través de mucho tiempo y a través de muchas luchas. Yo creo que lo que necesita es una redirección, una búsqueda de un rumbo, y yo creo que sí necesita una figura nueva que venga a reemplazar el actual que ha demostrado no tener la capacidad para dirigirla. ¿Usted cree que el problema de la ATT en este momento es entonces un problema de liderazgo y falta de estrategia? Sí, en este momento sin duda alguna es falta de estrategia, es falta de liderazgo total, total, total. Si tuviera usted que enviarle algún mensaje al director Julio González, ¿qué le diría usted, señor Brea? ¿Qué consejo le daría? Porque todavía falta un periodo para que él termine. Realmente es una lástima que no hayan tenido 30 meses en una institución tan importante como la autoridad del tránsito, bajo la dirección de una persona que no tiene ningún objetivo planteado. Yo creo que en este momento ya ha cumplido con la misión por 30 meses y creo que es el momento de cederle su puesto a una persona que realmente quiera ser más activo, quiera hacer más su trabajo y que se atreva a equivocarse. Que haga, aunque se equivoque, y corrija, pero que haga las cosas. Eso es lo que necesita la ciudad. Ahora usted, bien, pero usted escuchó ayer al presidente de la República también echar para atrás la decisión. ¿Cuál es su impresión también sobre eso ya para terminar la entrevista? Sí, es una lástima que el señor presidente tenga que corregir tu trabajo y decirle en un momento, estás equivocado, vamos a corregir. No, no. Me daría pena que mi jefe me tenga que corregir mis actos. Yo creo que en este momento le voy a haber puesto su puesto a disposición. Bien, agradecemos a Nicolás Brea que haya atendido nuestra llamada, pues, aquí en Next Noticias, en la edición estelar. Interesante conocer siempre la opinión de otras personas que también han estado dentro de la ATTT y que pueden reaccionar a lo que ha ocurrido recientemente en los últimos días, la controversia sobre todo con el tema del registro único vehicular y muchas otras cosas más que mantienen a esta entidad en la mira de la población. Gracias, señor Brea. Gracias.